¿Para qué te conocía? Me pregunto si ese día solo fue una coincidencia Sentí algo extraño que jamás pude explicarte Debí poner una barrera y alejarme Pero te quise y te quiero todavía ¿Para qué te conocía? Me pregunto si mis ojos te gustaron pa' llorarte ¿Con qué derecho te adueñaste? Me ilusionas y te vas tan de repente En poco tiempo a sufrir me enseñaste ¿Para qué te conocía? Si yo era tan feliz mucho antes de saber que existías Hoy me la paso borracha y yo que tomar no sabía ¿Para qué te conocía? Si tan solo me enseñaste del amor aquello que yo no quería Ahora repárame el alma o acaba con toda mi vida ¿Para qué te conocía? Si yo era tan feliz mucho antes de saber que existías Hoy me la paso borracha y me la paso borracha y yo que tomar no sabía ¿Para qué te conocía? Si tan solo me enseñaste del amor aquello que yo no quería Si tan solo me enseñaste del amor aquello que yo no quería ¿Para qué te conocía? ¿Para qué te conocía? Gracias.